Los vecinos de Cotobrú se encuentran muy preocupados, debido a un deslizamiento importante en la entrada principal al cantón. Ellos luchan con esta situación desde hace año y medio, y esto ha venido trayendo cambios drásticos al cantón. Empezó rompiendo la carretera, empezó a agrietarla, sufrieron ciertos hundimientos, después sucedió que una fábrica o una empresa que estaba aquí se desapareciera. La universidad que está aquí al lado derecho mío no se pudo inaugurar, como pueden ver, hace siete meses atrás se hizo la denuncia comunal, se comentó, se argumentó que vino la Universidad Nacional, que hay una placa, esto vino a provocar una falla en el sector de Santa Clara, donde hubieron familias desalojadas. Los cotobruseños piden ayuda a las autoridades, ya que se están viendo afectadas muchas familias y también la economía del cantón. Incluso hay familias que ya recibieron orden de desalojo, situación que es bastante preocupante. Además, con la época lluviosa, la preocupación y la desesperación de los vecinos crece. Esto a mis espaldas nos comentan que esto está en la Comisión Nacional de Emergencias. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta a ninguna pronta solución. Como pueden ver, los carros siguen transitando, hay problemas y queremos una pronta solución ante lo que está a mis espaldas. Ellos alzan la voz y hacen un llamado a las autoridades para darle pronta solución a este problema, que tiene bastante afectado al cantón de la zona sur del país.